¿Qué tal comunidad FIFLive? Comienza diciembre, un mes lleno de festividades y lleno de estrenos digitales. Y aquí estamos nosotros para resumirte lo mejor de esta semana en series, películas y videojuegos. Esto es Fin de Digital con FIFLive. Netflix estrena la tercera temporada de Perdidos en el Espacio, temporada que también será la final para este remake de la serie original de los 60. Si aún no has visto las primeras dos partes, en Netflix las puedes encontrar. Te aseguramos que no te despegarás con toda la acción, drama y suspenso que entrega esta serie de ciencia ficción. La Casa de Papel también llegó a su fin con el estreno de la segunda parte de su quinta temporada. Aunque si eres fan de la serie, te alegrarás saber que se ha confirmado un spin-off centrado en Berlín como protagonista para el próximo 2023. Yumanji, el siguiente nivel, se estrena en Amazon Prime, trayendo el mismo elenco de la primera película pero con un importante giro. Los jugadores, al volver a Yumanji, han intercambiado de personajes, lo que presenta una entretenida nueva dinámica entre ellos, en una aventura llena de acción y humor. Netflix Sur Corea no se detiene y nuevamente nos encontramos con una prometedora superproducción, Mar de Tranquilidad. La Tierra está agonizando y un grupo de astronautas tendrá la misión de dar con unas importantes muestras en una estación abandonada en la luna, con el fin de encontrar una solución. Podremos ver esta serie a partir del 24 de diciembre. Cada vez falta menos para el estreno del libro de Boba Fett, el cazarrecompensas más conocido de Star Wars, quien planea hacerse cargo del mundo criminal pero no bajo el miedo, sino con el respeto. La serie estará disponible el 29 de diciembre. La cuarta parte de Matrix tiene nuevo adelanto, que a pesar de su corta duración nos da a entender el paralelismo que tendrá la película con sus entregas pasadas, en especial a la original, como un bucle que se repite con algunas variaciones o como su título lo dice, un déjà vu. Matrix Resurrecciones se estrenará este 23 de diciembre. Sumérgete en un mundo hechizado en Mundo Mágico de Disney 2, edición encantada para Nintendo Switch. Crea un hogar nuevo en este mundo encantado de Disney y disfruta junto a los personajes más queridos. Explora mundos temáticos, llenos de desafíos divertidos y vive una vida soñada completa de aventuras. Solar Ash recorre a toda velocidad un mundo irreal con un diseño muy cuidado y repleto de misterios, personajes entrañables e intensos combates contra enemigos. Otworld Soulstorm es un explosivo juego de aventuras de acción que incluye tareas de fabricación, búsqueda de comida, plataformas y sigilo. Durante todo un año fue exclusivo de PlayStation, pero ahora se estrenará en consolas Xbox y PC con una edición mejorada. Downless es un juego gratuito de acción multijugador masivo en el que te unes con otros jugadores para cazar poderosas criaturas. Explora los confines más lejanos de las islas fragmentadas a medida que haces misiones, fabricas y luchas para derribar enemigos cada vez más peligrosos. Ahora con la versión nativa y mejorada para consolas de nueva generación. Y estas fueron nuestras recomendaciones para el inicio de diciembre. ¿Te gustaron? Escríbenos abajo en los comentarios. Además, te invitamos a compartir este vídeo y ver los episodios pasados por si te perdiste alguna de nuestras fantásticas recomendaciones. Nos despedimos deseando verlos la próxima semana en un nuevo fin de digital con FIF Live.